Te puedes dibujar en cualquier lado. ¿En cualquier, cualquier lado? Sí. ¿Qué? Te pido mil hijos. No, no. Fui yo, fui yo. No te preocupes. Igual estamos acostumbrados con vos a que te mandes cagada. En estos días, como que no le encuentro la vuelta al catador. Como que se me fue. Hay que sentarse un ratito de cada tiempo. Si no, imposible.